La bolsa chilena se apronta a cerrar uno de sus meses más positivos en el último tiempo. El IPSA ha rentado 4% en lo que va de febrero, la cifra más alta en los últimos 12 meses. El optimismo de los inversionistas no solo se nota en este retorno, sino que también por su preferencia por los papeles más sensibles al ciclo económico, como los de construcción e inmobiliaria. El índice bursátil que cubre este sector ha subido 6% en lo que va del mes, y entre las acciones más movidas del indicador está Besalco. La constructora estuvo entre las más castigadas de 2014, año en el que bajó 37%. Enero tampoco fue un buen mes, pero en febrero han subido 13%, tres veces más que el IPSA. En los últimos días este alza se ha frenado. No obstante, los papeles continúan transándose 18% más alto que el piso que alcanzaron hace una semana en enero. En términos de valoraciones, Besalco aún se ve atractiva. La relación entre el precio de la acción y el valor libre de la compañía está en 1,27 veces, una cifra muy cercana a la que registró en 2008 durante la crisis subprime. Hace un par de semanas la compañía reportó una pérdida de 19 millones de dólares, lo que se compara negativamente con las ganancias registradas en 2013. Sin embargo, este resultado fue mejor al esperado por Credit Corp, el único departamento de estudios que tenía proyecciones para la compañía. Respecto al futuro de Besalco, hay pocos que se aventuran a hacer sus apuestas. De hecho, hasta hace un año cinco departamentos de estudios seguían a la acción y hoy lo hacen solo tres. De estos tres, solo uno tiene una visión actualizada, el cual es Credit Corp. Y este departamento de estudios aconseja mantener los papeles en el portafolio, debido a que se espera una mayor eficiencia en costos y que la empresa se beneficie de la mayor demanda interna esperada para este año en Chile. Por ello, han asignado un precio objetivo de 350 pesos. Sin embargo, este valor no le da un mayor potencial de retorno a los papeles de sus niveles actuales.